¡Viva! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a Medina, Bolivia! ¡Aquí vamos a Medina! ¡Todos, ¿qué? ¡Una vez más del tropicalismo! ¡A la presencia de Argentina! ¡Bravo! ¡Ese partido rango suena! ¡Hey! 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 ¡Aquí vamos a Medina, Bolivia! ¡Vamos! 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 Verás, lo que has hecho conmigo, si ya verás, ya no pagarás. El dolor que le causaste a mi vida, retorzó mi pobre corazón. Así como yo también te amando, también te olvidaré, te lo juro por Dios, yo te olvidaré. Así como yo también te amando, también te olvidaré, te lo juro por Dios, yo te olvidaré. ¡Vamos! El dolor que le causaste a mi vida Me destrozó mi pobre corazón Así como yo también te amasó, también te olvidaré Te lo juro por Dios, yo te olvidaré Así como yo también te amasó, también te olvidaré Te lo juro por Dios, yo te olvidaré Yo te olvidaré, yo te olvidaré ¿Cómo puedes traicionarme? Dije mi todo, todo mi amor, te olvidaré Yo te olvidaré Pagará lo que has hecho llorando por tu tradición Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré